¿Qué es el pueblo de Cuba? En las seis y veintinueve horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado veintiséis, la comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana. ¡Hasta la victoria, siempre!